Ok, video número 491 del curso de Java. En el video anterior, creamos la función que nos permite validar datos de un reporte. Ok, esta función básicamente confirma que cantidad clientes sea menor o igual a cero. Si es así, pues muestro mensaje. Y vamos a hacer que esta función retorne false. El tipo de retorno, el tipo de dato de retorno entonces sería boolean. Ok, al final cuando ya todas las validaciones pasen, retornamos true. Ok, entonces si esto es true, empezamos con la construcción del reporte. Ok, cuando queremos que un reporte se haga visible, necesitamos pasar los parámetros. Los parámetros ya sabemos que son cantidad clientes y también la fecha de inicio y la fecha final. Ok, fecha de inicio, fecha final. Estos datos, los de fecha, se pasarán como cadenas de caracteres. Entonces, en el archivo utilidad, como buscamos acá, utilidad.java, aquí está. Existe una función que retorne una cadena de fecha. A ver, creo que no existe, entonces aquí escribamos convierte un objeto date a una cadena con el formato. Aquí no necesitamos, bueno, así, que quede de esta manera. Aunque aquí está, fecha tu string. Ya sé qué hacer. Podemos utilizar esa función. Ya estaba ahí. Se llama fecha tu string. Entonces, podemos dejar esto como un string. Decimos utilidad punto, donde está aquí, fecha tu string. Importemos utilidad. Y básicamente hacemos lo mismo para fecha final. Edad, fecha final, utilidad. Vaya. Algo pasó ahí. Listo. A la fecha de inicio le concatenamos la hora. Que vaya desde la medianoche hasta casi la medianoche. Ok. Listo. Tenemos los tres parámetros. A continuación, vamos a pedirle a Copilot que genere el reporte. Para visualizar el reporte usando Jasper Reports. Entonces, nos muestra esto. Básicamente, visualizar, no. Código. Para visualizar el reporte usando Jasper Reports. A ver. Necesitamos crear los parámetros. Ahí no nos está ayudando mucho Jithub Copilot. Entonces, busquemos en internet. Visualize a report in Jasper Reports Java. Para mirar. Esto se llama Input Parameter. Busquemos aquí un código que sea relevante. Ok. Ahí nos muestran el proceso de creación del reporte, pero no aparece el código. Ok. A ver si por aquí encontramos. Lo que sí necesitamos hacer es pasar los parámetros. Entonces, queremos un objeto HashMap. Importemos HashMap y Map. Listo. Entonces, uno es cantidad de clientes. Fecha Inicio. Fecha Final. Desde aquí nos dicen que, a ver. Nos recomiendan utilizar, mostrar reporte. Pero realmente esa funcionalidad se puede alcanzar desde aquí. Vale. Entonces, field report, básicamente va a ser un, generar un archivo. A ver. Tendríamos que pasarle la ruta del archivo Jasper. Ese archivo Jasper. A ver. Nos dirigimos antes a JasperSoft Studio. Compilamos el reporte. En esta ruta queda el archivo .Jasper. Es este mismo. Entonces, lo voy a copiar. Nos vamos hasta. Ta, 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 tan. Al proyecto. En src main resources. Y aquí podemos crear un, un paquete. Realmente es un paquete en Java que se llame report. Este archivo. Este archivo, eh. Debe ser referenciado para la construcción del reporte. En este código. Entonces. Hagamos lo siguiente. Ruta. Del reporte. En la carpeta. Resources. Sería así. Pero nosotros sabemos que ese archivo. Se llama. Voy a copiar el nombre completo. Se llama reportes o reports. A ver. Coloquemos el reporte en español. Y ya está. El nombre del archivo es este. Ok. Y ese archivo debe quedar en el. En el proyecto como tal. Por eso en ese diálogo nos mostraba que si lo queremos agregar al proyecto. En la carpeta. A ver. Src. Main. Resources. Ahí está el reporte. Ahí está el reporte. Esperemos a ver que nos ofrece copilot. Nada. Aquí ya viene una tarea manual. Necesitamos la visualización. Yo sé que existe. Una clase. Básicamente este es el viewer. Jasper viewer. Es lo que necesitamos. Será que con esto. A ver. Jasper viewer. Class name. Report generation. No. Jasper viewer. Ok. Necesitamos el código para esto. Este vendría a ser el reporte. A ver. Jasper print. Ta 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 ta. ¿Qué encontramos aquí? Entonces. Necesitamos la conexión. Buffer input stream. Ta ta ta. Get absolute. Fill report. A ver. En primer lugar. Dice public. Mostrar reporte. Ese es el nombre de la función. Ya está parametrizado. Debemos obtener la conexión a la base de datos. En pantalla. Aparecen. Los diferentes parámetros. Aquí se pregunta si el archivo existe. Este file. De donde. Ah bueno. Aquí lo crea. El punto Jasper. Entonces. Necesitamos. Según esto. Decir aquí. File. Y así. Ok. Si el archivo no existe. Mostramos su mensaje. No se encontró el reporte. ¿Cierto? ¿Qué sigue? Vale. Creamos un input. Está el file. Get absolute. Hacemos esto. Todo este código. A partir de aquí. A ver. Va a ir. En un bloque. De excepción. JRE. Excepción. Importemos esa clase. JRE. Excepción. Es una clase que está en la librería de Jasper Reports. Importemos. Buffered. InputStream. Que es una clase de Java. Lo mismo. Lo mismo. InputStream. Y FileInput. Ok. Este file. Vendría a ser. El reporte. Ok. Jasper Design. Bueno. Quiero mirar algo. Get absolute. Aquí. Básicamente. Está cargando. Un archivo. J.R. XML. Nosotros no queremos eso. Jasper Design. A ver. Hay un file. Hay dos file. Está el file del XML. Y del Jasper. Nosotros no necesitamos compilar el proyecto. Entonces. Lo que sí podemos hacer. Es lo siguiente. Le podemos decir. A Copilot. Cargar el archivo. Jasper. Sería de esta manera. Ok. Entonces. Omitimos el otro paso. Y a continuación. Decimos. Jasper Print. Importamos. Jasper Fill Manager. Jasper Print. Y necesitaríamos la conexión. A la base de datos. Este es el reporte. Estos son los parámetros. Quitemos este comentario. Esta variable. Esta variable la podemos renombrar como parámetros. Reporte. La conexión. A ver. Desde acceso datos. Tenemos un objeto conexión. Entonces. Creemos una función. Que nos permita. Obtiene la conexión. A la base de datos. Entonces. Retornamos. Esa conexión. Pero el objeto. Que va a retornar. En este caso. Vamos a ir hasta la clase. Connection. Sería esto. El Get Connection. Connection. Si. Connection. Importamos. Esa clase. Y aquí le decimos. A ver. Get Connection. Faltaría colocar. Estar. Listo. ¿Cuál es el problema que tiene esto? Get Connection. Ok. Hacemos un commit. De esto. Entonces. Método para obtener. La conexión actual. A la base de datos. Control Enter. Control P. Listo. Ta 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 tan. Generación reportes. Get Connection. No existe. Ingestor lavandería. Guy. Voy a. Este es un. JR. Data Source. Tan tan. Y este. Data Source. Es una interfaz. Vaya. Vaya. Entonces. Ahí tendríamos problema. Por ahora voy a evitar esto. Bueno. Si dejamos de esta manera. Que retorne. Una conexión. Voy a copiar. Desde acceso datos. Esta. Documentación. La pegamos aquí. Listo. Y en gestor lavandería. Creamos el método. Get Connection. Debemos agregar. En la firma. Un. Sequel. Exception. El lanzamiento. De una. Excepción. Y lo mismo. Aquí. Ok. Regresamos. A la clase. Generación. Reporte. Frame. Y aquí. Muestra. Que genera un error. Porque dice. Handlet. Exception. Ah. Ok. O sea. A ver. Runtime. Exception. Quiero revisar algo. En el código. Que encontramos. Este. Con. Es un objeto. Connection. Es un objeto. Connection. Y este. JB. Pues. No dice. De donde viene. No nos dice. Nada. Cerca. De pronto. En este código. A ver. Es un. Connection. Que. Es un objeto. Connection. Llamas. Punto. Sequel. Punto. Connection. Aquí está la conexión. A la base de datos. Es un servidor. De sé que el server. Está la parametrización. Está la compilación. Del. Reporte. Y la conexión. Es un objeto. De tipo. A ver. Lo que sucede. Es que. Field Report. Tiene. Varias firmas. A ver. Si las podemos ver aquí. Que recibe. Un reporte como tal. Aquí estaríamos utilizando. Jasper Report. Un Jasper Report. Luego. El conjunto. De parámetros. Pero. Haría falta. La parte en donde muestra. La conexión. A ver. Jay. Es este. Esta firma. Es la que se está utilizando. Genial. Ok. Entonces. Que nos haría falta. Que se muestre. Ese reporte. Ahí. Importamos la clase. Jasper Viewer. Ok. Entonces. A ver. Realicemos un commit. Que diga. Eh. Tatatán. Antes. Antes de hacer el commit. Aquí decimos. X. Print. Stack. Trace. Por si llega a ocurrir un error. Que lo muestre. En pantalla. Ok. Entonces. Eh. Primer. Intento. De visualización. De un reporte. Control Enter. Control P. Esa. Prueba. La realizaremos. En el siguiente video. Hasta la próxima.